El Consejo de Monumentos Nacionales, CMN, acordó dar continuidad al proyecto que significará la recuperación del monumento histórico Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de Canelmapu en la comuna de Mauyín, afectado por un incendio que consumió prácticamente en su totalidad la estructura de madera construida bajo los principios de la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera entre 1914 y 1922. En sesión plenaria del 24 de enero, citada por el presidente de la Comisión Provincial Yanquihue, César Negrón, y el presidente de la Comisión de Infraestructura, Rodrigo Arismendi, y dando respuesta a la activa comunidad que se mueve en torno a la Iglesia, así como al Gobierno Regional de los Lagos y otras instituciones regionales, los consejeros aprobaron por mayoría ratificar la vigencia del proyecto de restauración del templo, con los criterios y ajustes pertinentes dado el siniestro, a cargo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que ya había sido aprobado por el CMN en el año 2013 y con sus actualizaciones el año 2023. Una muy buena noticia hemos recibido hoy día, ya que se nos ha informado que el Consejo de Monumentos ha aprobado sobre tabla la recepción de los antecedentes por parte de la arquitectura del MOC. ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto debiese continuar trabajando así con la mitodología original, es decir, como restauración, y no cambiarla ni a reposición ni a construcción, porque eso implicaría comenzar el proceso prácticamente de nuevo. Esta es una buena noticia porque este es el punto de partida para dar continuidad al proyecto. Dado que el proyecto de restauración previamente autorizado considera los mismos criterios de intervención aplicados para las iglesias de Chiloé, que forman parte del sitio del patrimonio mundial, incorporando las observaciones del CMN, los consejeros estimaron que el proyecto puede ser ajustado tras el siniestro. Por ello, decidieron validar la iniciativa en curso, que será monitoreada por los profesionales de la Oficina Técnica Regional del CMN en Los Lagos, en caso de requerir orientación. ¿Qué viene ahora? La actualización de los antecedentes del diseño. Todo lo que es especificaciones técnicas y presupuestos se tiene que actualizar. Recordar que antes esto incluía en la iglesia porque estaba, porque existía, pero esto hoy día ya no existe. Y lo otro importante también es hacer las gestiones con el Ministerio de Desarrollo Social para que ellos también estén en esta misma línea y acepten el proyecto con esta metodología para su posterior recomendación satisfactoria, su ARS, que ojalá sostenga antes del 31 de octubre para que así queden el presupuesto del FNDR de 2025. Recordar que esto es un financiamiento compartido, 50% sustenen y 50% gobierno regional a través justamente del FNDR. El Consejo aprobó también las medidas de emergencia propuestas por la Municipalidad de Maullín y de restablecer un cierre perimetral y limpiar de escombros y latas el sitio, por seguridad para las personas, sobre todo a puertas de la celebración de la Fiesta de la Candelaria. Los profesionales de la Oficina Técnica Regional participarán también en el proceso de ordenar, inventariar y conservar las maderas de gran sección y escuadría que puedan ser sujetas de recuperación.